Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a seguir con la serie de vídeos que estoy haciendo sobre Microsoft AI y veremos de nuevo un nuevo ejemplo de uso con el Toolset Promflow y en este caso veremos cómo hablar con PDFs. La idea básica es crear una pipeline en la cual le vamos a pasar un prompt y una URL con un PDF, en este caso vamos a usar documentos de research de Archip y usando uno de esos documentos lo usaremos para extraer contexto y poder contestar cuestiones que le hagamos vía un input. Este como modelo usaremos un GPT-4 y la pipeline como veis es relativamente sencilla y veremos cómo se implementa estos pasos en un flujo creado en Promflow, cómo se van creando los diferentes pasos y cómo se enlazan los pasos y finalmente cómo incluso podemos crear un Docker con un servidor con el que puedas interactuar de forma dinámica y pasarle un PDF cualquiera, un PDF, me refiero a una URL con un PDF y puedas hablar con ese, digamos, PDF. Lo dicho, vamos a utilizar Promflow, modelo GPT-4. La base de vectores o el vector store va a ser Face y bueno, ahora veremos cómo se hace todo esto. Vamos a pasar por alto hoy, he creado un output, esto todo está sacado de la documentación de Promflow. Vamos a pasar por alto hoy todo el tema de configuración de los recursos en Azure, esto está en el vídeo anterior donde hicimos la introducción, os paso cuál es mi fichero de entorno, os tenéis que crear en este caso un recurso a Azure OpenAI, si luego lo creasteis en el vídeo anterior o si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis, así os dais una idea de cómo se configuran los servicios. Los servicios los tenemos configurados usando una service principal account, en el vídeo anterior, como os digo, os explico cómo hacer todo esto, si tenéis alguna duda, escribidmelo en los comentarios y ya os intentaré ayudar de la mejor manera que pueda. Aquí os paso la documentación también de cómo se crean los flujos, que es un fichero, que es un fichero, que es un fichero, que es un fichero, al final el flow que llaman ellos, no es más que la representación de un DAC, de un director asilic gráfico, de un gráfico de pasos en los cuales vamos especificando qué es lo que todos los pasos que tiene nuestra pipeline. Esto es un método muy utilizado en todas las herramientas, digamos, con las que puedes crear pipelines, desde MFLOW, METAFLOW, EQFLOP, AIFLOW, todas estas herramientas utilizan este, digamos, fundamento, mediante un fichero ya MFIN en el cual describen los pasos. Cómo los conectas, pues ahora os lo enseñaré, es bastante sencillo, siempre que haces referencia a un input, a un output de un paso anterior, vía su nombre y el parámetro que quieres usar, pues eso crea una conexión entre los diferentes componentes de tu pipeline. Es bastante sencillo de implementar y bueno, os digo, podéis echarle un vistazo a la documentación. También en el vídeo anterior os enseñé, os recomendé que instalarais el plugin, el plugin que viene con el PS Code para poder, digamos, trabajar de forma visual con los propios, a ver si os lo enseño, con los propios flujos. Si os fijáis aquí, tenéis un plugin que lo podéis instalar desde el Marketplace, donde estás, campeón, desde aquí, desde las extensiones, simplemente ponéis Promflow y os instaláis el plugin. Si no tenéis instaladas las librerías que necesita, os las instalará directamente. Tendréis que hacer un login en vuestra cuenta de Azure, todo ese tema. Lo dicho, si no, vamos a pasar un poco por encima de todo el tema de configuración, porque esto ya tiene suficiente tema como para este vídeo. El tema de la instalación, digamos, lo veis en el vídeo anterior. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer es crear el YAML. Entonces el YAML al final tiene, siempre empieza con una, digamos, referencia al esquema que vas a utilizar y el entorno. Como, como, cuál es el fiche, o sea, los requisitos que tiene este, esta aplicación. Entonces, si te vas aquí a Requirements, pues ves lo que necesitas. Vamos a necesitar, pues, PYPDF2, es para abrir un PDF y parsearlo. El FICE, OpenAI, bueno, TikToken y Promflow. Python.en es para cargar el entorno. El GIN ya es para el tema de prompts y para crear luego el, el, todo el tema del trace y todo esto y luego los tools, que es toda la parte de utilities de Promflow. Bueno, esto lo podemos quitar y nos vamos aquí, de nuevo. Perdón, aquí. Una vez que has definido el esquema, este esquema lo podéis, de momento solo hay esta versión, no está versionado, solo hay este fichero. Hay otros tipos de flujos, sí, de flujos, de pipelines. Hoy vamos a ver el más sencillo, el FlowDrag. El FlowDrag, hay otro que se llama Flex. Lo veremos en un siguiente vídeo con otro ejemplo. Entonces, en el propio entorno, o sea, una vez que has definido el esquema y el entorno, defines tus inputs. El input son, pues, todo lo que vas a pasarle al proceso, a la pipeline. O sea, esto es lo que introduce el usuario, que es un chat story, que esto va a tener memoria nuestra chain. Esto es como en la chain, el equivalente a la chain, pues nosotros vamos a darle una memoria para cuando estés conversando con el propio modelo, pues se acuerde de lo que le has preguntado en la pregunta anterior. Le pasas la URL de un PDF, le pasas la cuestión y la configuración que quieres de tu modelo. O sea, aquí le vas a pasar el modelo de embeddings, que es el mismo que has usado o que vayas a usar con el... para crear los embeddings del PDF. Este modelo es el que se utilizará para, una vez parseado el PDF, te cree embeddings de cada una de las páginas o de los chunks en los que te troce el documento y luego, cuando le pases una pregunta, pues le pasarás también... se utilizará para crear un... un rector de embeddings de la pregunta que le estás haciendo. Como bien sabéis, cuando se trabaja con un vector store para crear contexto, lo que se hace es... primero parseas ese documento o documentos, los metes en el vector store y luego la pregunta que le haces la pasas también por el modelo de embeddings, creas un vector de embeddings y corres un algoritmo de similaridad para comparar tu input versus todos los vectores que tienes creados en el vector store files. Por defecto, te retorna cuatro documentos. Aquí no especificamos nada, con lo cual va a retornar cuatro documentos por defecto y esos serán los que utilicé como contexto que será uno de los inputs que le pasaremos al modelo final, que va a ser en este caso un GPT-4, en conjunto con tu input y en conjunto con la historia. En la pregunta inicial no tendremos historia, tendremos un input y tendremos los embeddings que nos retornará el vector store a que sean los más apropiados para usarlos como contexto y responder la pregunta que hayas formulado en ese caso. Aquí tenéis los parámetros más complexion tokens que sea verboso, bueno, esto, el tipo, el tamaño de chunk y el tipo de overlay. Este tipo, el chunk size, es lo que vamos a utilizar cada 1024 tokens. Vamos a utilizar un troceador del texto del PDF que contenga 1024 tokens cada trozo y se sobre overlapping, que no me sé la traducción al español, perdón, se sobre overlapping, bueno, pues que hay 64, cada trozo tiene 64 tokens del anterior y digamos que el siguiente tendrá 64 tokens de este, Se van tomando para que, digamos, haya un link entre los diferentes trozos del documento que introducimos en el vector store. Bien, entonces, una vez que has terminado con tus inputs, pasamos a los outputs. El output, ya veis aquí, que ya estamos utilizando la nomenclatura, el output va a tener, será, tendrá como una entrada que será el string y esto va a venir de, vendrá como referencia de este paso que es el QNA tool, luego lo veremos en el diagrama output answer y luego el contexto que va a ser lo que nos encuentre, lo que nos retorne el vector store que ha encontrado en su índice acorde a la pregunta que has formulado. Como veis, le estamos pasando tanto el, ¿cómo se dice? la pregunta como el contexto para que te pueda, digamos, generar un output. Luego, lo que nos viene siguiente son los nodos, los nodos son de tipo, todos son pasos scripts de Python, les damos un nombre, el tipo siempre Python y el source es un tipo code y el path es un script de Python. Como veis aquí, lo que estamos haciendo referencia es a un fichero que es un script de Python y luego tiene una serie de inputs que también, como veis, esto viene referenciando siempre a otros pasos. Puede ser el paso anterior o puedes tener con... cada parámetro puede ir viniendo de un paso diferente. Esto siempre es el output de un paso en concreto. En el caso de inputs es un poquito diferente ya que es, digamos, el paso inicial y en todo caso el mismo input es input y output a la vez. Con lo cual, si estás haciendo referencia a una entrada, pues directamente, o como veis aquí también, solo estamos haciendo que referenciarla con el nombre del paso y el parámetro con el nombre del parámetro. Si nos vamos al siguiente paso, download tool, Python también, download tool.pi y estamos recibiendo la URL y estamos recibiendo de set up environment en output. O sea, como veis, cada paso, ahora lo seremos en el draft y analizaremos los Python scripts, cada uno de los pasos está apuntando a un Python script. Este Python script es el punto de entrada de ese step y, bueno, obviamente tienen que estar en el pad. Aquí están todos en la misma carpeta que tenemos el flow.duck.yaml. Este es el nombre genérico. Si le vais a dar otro nombre, si le cambiáis el nombre, podéis cambiarle el nombre sin ningún problema, luego se lo tendréis que especificar en el, ¿cómo se dice? Sí, en la propia herramienta para que sepa que habéis, que esto es un flujo, ¿no? Es un gráfico o una pipeline. Bien, pero vamos que lo he dicho, si en este caso, como veis, todos los pads están en la misma carpeta, si los cambiáis a otra carpeta, podéis hacer una organización lo más compleja que esta, pues tendréis que referenciarlos al pad adecuado. Pad adecuado, por ejemplo, si lo metéis todo en una carpeta src, pues src barra y el nombre del script. Y como veis, todo se va conectando, todo tiene la misma estructura, son todos scripts de Python y, como veis, todos tienen, hacen referencia a un script y tienen unos inputs, unos inputs. ¿De acuerdo? Si ahora nos vamos al propio gráfico, en el en el plugin, veis que aquí tenemos el input, si picáis en él, ups, inputs, pues veis que tienes, es simplemente, digamos, una lista en la cual puedes definir el tipo y le pones un default value. ¿De acuerdo? Puedes añadir todos los inputs que quieras. Los outputs, lo mismo, esta es la parte de outputs aquí y como veis, recibe de QNA tool, que es este paso, output answer, que es lo que está saliendo, ahora veremos cómo es esto, esto es simplemente el retún de un método dentro de este, scripts, pero efectivamente, aquí, ahora veremos cómo se configura eso y recibe también el output del contexto, o sea, lo que le vamos a retornar al usuario es la respuesta del LM y los documentos que usó para crear esa respuesta. Bien, aquí los inputs, el mismo input, el mismo parámetro, lo puedes pasar a múltiples, digamos, pasos. Bien, vamos a empezar por el primero, input asset environment, si clicas en el code, pues veis aquí directamente, pues, para crear un paso o un step en el, en, importa desde Promflow Core y luego, pues creas una función que hace una lógica, que tiene una lógica. Aquí lo que estamos haciendo es definir el, el entorno. De acuerdo, entonces, aquí si os fijáis, le estamos pasando como input la conexión o un fichero, el set environment va a ser o una conexión o va a ser un diccionario. Entonces, en el diccionario le estamos pasando en este caso, si nos vamos al flujo, una conexión que existe. Si habéis cargado el, el, el fichero de entorno como os expliqué en el vídeo anterior, pues, y tenéis creado una, una conexión en Azure AI Studio con este nombre apuntando a, a un, a un recurso Azure OpenAI y todos los demás valores ya los tiene, ya los tiene configurado cuando esté, cuando este, este flujo haga login en, en el, en Azure, pues, te va a encontrar esta conexión y directamente, digamos, que traerá esos valores del, o sea, se conectará a ella usando los valores que tenéis en vuestro, en vuestras variables de entorno. Lo que os comentaba en el vídeo anterior es que usándolo de esta manera, que es, como luego veremos, también es la forma que se va a utilizar en el Docker, pues, es la forma que vas a poder trabajar, ya sea en un entorno de producción o en local. Si lo, si, si te, puedes hacerlo con, de otras formas, pero, te va a complicar mucho la vida, sobre todo, si no trabajas en, si vas a trabajar como, como estoy haciendo yo en un, en el, en el, en el VSCode o en un Docker container que lo veremos luego al final del vídeo. Bien, pues, lo dicho, eh, le pasas el, el config, eh, si en el config le pasas, eh, una serie de variables, donde estaba esto, si le pasas al config, pues, eh, aquí lo, lo que estamos haciendo es, tú puedes pasarle o una, o un nombre de conexión, vale, si la conexión es una, él va a testear si es una Azure AI conexión o, o si es una OpenAI conexión. Yo tengo configurado una Azure OpenAI conexión y esto es lo que, eh, le estamos pasando el nombre de la conexión, él va a testear si es una Azure OpenAI conexión y va a tomar, eh, de tus variables de entorno, eh, pues esto que veis aquí, va a configurar las variables de entorno con lo que veis aquí. Vale, si por el contrario es una OpenAI, pues hace lo, lo sub-siguiente y si tenéis las variables de entorno, la, si le pasáis un fichero de configuración y no le pasáis, o en, o en el, eh, no le pasáis conexión, pero si le pasáis en el fichero de configuración las variables para la, para la conexión, pues las tomará de ahí, porque lo que está haciendo aquí es, es introducirlas en vuestro entorno, eh, con el nombre que tengáis en el fichero, en el fichero de entorno. Si veis aquí en el propio, a ver dónde está esto, eh, pues, eh, si le pasáis en, en el fichero de, de configuración estas variables, eh, o las variables que necesitáis, pues el trastomará de ahí, simplemente. Bien, nos vamos al, una vez que este, este input también se está pasando al regular question tool y al download tool. En el download tool simplemente, pues, le pasamos la URL y invoca, como veis, está decorado, invoca a una, a un método que es bajar el URL, que simplemente, pues, baja el URL, el fichero, y lo, y lo guarda en un, en un disectorio temporal de, en el disco. El siguiente, el regular question tool, simplemente lo que hace es, toma tu pregunta y, eh, la convierte en un, en un, eh, en un, en un, disculpad, por otra interrupción. Lo que, lo que hacemos aquí es pasarle, tú le pasas una, una, una pregunta al, al modelo, por el input y esto, utilizando una template, se la vamos a pasar previamente al modelo para que haga una reescritura en la cual, sin saber, eh, sin, pensando de que no puedas tener historia, pues, que sea lo suficientemente concisa para luego ser usada en la, en la, en el paso final donde, donde le pases también el contexto. Esta, esta pregunta se va a utilizar para, o sea, lo que hace es, lo que hace este paso es reescribir tu pregunta con algo que sirva, digamos, o sea, más, más eficaz a la hora de hacer la búsqueda dentro del, del vector store. Bien. aquí reescribimos, una vez que has bajado el, el pdf, nos vamos al, build index tool, que esto, pues, simplemente va a ser crear el pdf y creas un, un vector store con el, digamos, con el, usando el pdf que te has descargado. Si ya existe, pues, no hace nada, si no existe, lo crea. ¿De acuerdo? Bueno, es lo normal, que lo, lo práctico, que, o lo, lo que solemos hacer con un, con un pdf, podemos usar, en este caso usamos files, podemos usar cualquier otro. Aquí, como veis, se está persistiendo, eh, para no tenerlo, que, por si acaso, vas a usarlo de nuevo, pues, si lo, si ya lo tienes hecho, le da, eh, un, un nombre, está utilizando para el índice, un nombre, el mismo, el mismo nombre del, del fichero, y con, con ese, el, el mismo nombre del fichero, que los trae del, 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 del pdf, y de esa manera, que si, si, si vas a, si bajas varias veces el mismo fichero, no tienes que crear el índice de nuevo. Si bajas un fichero nuevo, y no existe, pues, te lo crea. Esto es para ahorrar, simplemente, el número de veces que llamas al, al, al modelo de embeddings, y, y eso, pues, como bien sabéis, tiene un coste. Pero vamos, es un modelo, esto es bastante, bastante convencional, lo que está haciendo aquí. Tienes aquí una serie de, el split text, que, es lo que te comentaba, os comentaba antes, pues, simplemente es, eh, tomas el tamaño del texto, y, lo, y me, y lo que haces es, digamos, con el, con el overlap, y lo divides para, la longitud total del, del texto, ¿no? Entonces, te sale una serie de chunks, y esos son con los que vas a crear, eh, luego, los embeddings, y los embeddings serán, junto con el texto, lo que metamos en la base de datos face. ¿De acuerdo? Bien. Aquí leemos el fichero, aquí creamos, las páginas, perdón, aquí extraemos el texto, de cada página, lo metemos todo, en un, en un, en un, única variable de texto, luego, hacemos un split, usando nuestro chun site, y el overlap, y aquí, son, eh, nos da el número de segmentos, el número de chunks, que vamos a introducir, al, 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 al vector store, y aquí, los introducimos. Como veis aquí, hace un, un chequeo previo, de si ya tenemos creado, el índice o no, si no lo tenemos creado, lo crea, y si no, pues, lo, lo retorna. Como veis aquí, el log pack, index persistent pack, pad, perdón, lo tenéis ahí, y, si, ahí lo tenemos, si ya lo tiene, lo retorna, y si no lo tiene, lo crea, y lo retorna. Bien, esto es lo que hace, este, este paso, y ahora, después de la reescritura, del input, y, el, el index tool, vienes aquí, a este otro paso, como veis, aquí, nos ha, nos, los inputs son, el, del, build index tool, el output, y del, rewrite question tool, el output también, si nos vamos a estos, vamos a ver, cuál, cuál es el output, y este lo acabamos de ver, era el pad, de, de nuestro índice, y este, vamos a, a revisarlo de nuevo, cuál es, rewrite question, y la rewrite question, pues, simplemente, nos está retornando, la, la cuestión, reescrita, por el modelo, que estamos usando aquí. de acuerdo, es un open AI chat, y le pasamos, eh, la pregunta, que has hecho tú, originalmente, y le pasan, se introducirá dentro de este prompt, este prompt, si lo veis, donde estaba, pues, simplemente, es un few soft prompting, en el cual, le van a pasar, le pasamos, la pregunta inicial, y el modelote, la va a reescribir, para que haga algo más conciso, esto es lo que luego, vamos a ir aquí, estas son las dos entradas, de Fint Context, tool, si os vais aquí, pues, lo que está haciendo, aquí va a buscar, en el index, con la, la, la cuestión, reescrita, el índice del pack, aquí lo carga, y le pregunta, le devuelve 5, aquí, por defecto, y bueno, pues luego, lo que va a hacer, es simplemente, eh, poner todas las, eh, todos los documentos, que ha encontrado, los, digamos, eh, los va a condensar, hasta que llegue, al máximo, eh, número de, eh, el token limit, que hemos puesto, en la, en esta variable, que la hemos configurado, al inicio, bueno, o la tenemos, perdón, la tenemos en el, el diccionario de configuración inicial, una vez que le hemos, que, que hemos, eh, encontrado, los documentos, eh, adecuados, que, y, los hemos reformateado, hasta el, hasta el máximo, de, de tokens, que queremos mandar, como contexto, pues, mandamos el pron, y los snippets, una vez que hemos hecho eso, pues, eh, eh, pasamos al siguiente paso, que es QNA Tools, que es este de aquí, y como veis, el QNA Tool, le estamos pasando, la salida, del Find Context, Output Prone, y del Input, Chat History, si es que teníamos, alguna historia anterior, ¿vale? Y entonces, lo que se hace aquí, pues, simplemente, es, llamas al, convert, eh, Chat History, perdón, al modelo, al, al método QNA, aquí le vamos a pasar, eh, si tenías, si tenías historia, lo que vas a pasar, es, simplemente, eh, reescribir, el, transformar la historia, en mensajes, y todo eso, se lo pasamos al, al QNA, que simplemente, lo que estás haciendo, es, hacerle una pregunta, al, al modelo, que tienes definido, en la conexión, con OpenAI, ¿de acuerdo? Y esto, perdonad, esto nos retorna, eh, una, una respuesta, y, ¿qué es lo que vamos a mandar, al output? Pues es, en el output, como veis, hoy, otra vez me he ido, exactamente, lo puedes estar aquí, es la, el QNA tool, outputAnswer, y, el contexto, que se ha, que se ha, eh, creado, que se ha, que, que te ha devuelto, el vector store, y esto es lo que le devuelves, al usuario, muy bien, vamos a ver esto funcionar, porque, eh, quizás parece, complejo, aquí, vamos a ver, la conexión, creamos el contexto, cargamos el fichero, de punto entorno, eh, punto ent, lo que bajamos también con una configuración, aquí, eh, inicializamos un pro flow client, y aquí simplemente, eh, digamos, si la conexión, la existe, te la devuelve, y si no la crea, para que te la cree, obviamente, eh, tienes que tener, correctamente, eh, en el entorno, eh, configuradas las variables de entorno, como te explico en el vídeo anterior, si no tenéis, eh, las variables de entorno, correctamente creadas, lo que va a hacer, el, la, la librería de autenticación de Azure, es, es sacarte, el navegador, para que te autentiques, y luego eso, pues entonces, dependerá, de, como tengas configurados, los recursos, en, en Azure, si no tenéis un Azure AI Studio, o, y no tenéis un Azure, eh, OpenAI, Azure OpenAI, un recurso Azure OpenAI, pues esto te va a fallar, o sea, hay, como os decía, antes, hay un paso previo, que es toda la configuración de recursos, que nos la estamos saltando, porque está explicada en el vídeo anterior, bien, entonces, aquí, como veis, ya me ha encontrado, el, el, la conexión, y luego, simplemente, pues puedes hacer un, un, un testeo del, de, de esta pipeline, pues utilizando, apuntas con, con el cliente flows, y haces un, utilizas el método test, le pasas el jamele file, el prong, el flow.jamele, que es el fichero que hemos estado, eh, revisando, y le pasas un input, input, la chat story, en vacío, la url de un pdf, que es este de aquí, el ver, y le pasas una pregunta, que es ver, nosotros creo que le vamos a pasar otra, creo que esto lo tenemos aquí, y vamos a pasarle, eh, otra pregunta, y así lo vemos, que es lo que hace luego en la traza, directamente aquí, eh, nos va a crear una, vamos a cargarlo esto de nuevo, bien, ahí me la he encontrado ya, ahí no hace nada, y, aquí, ya lo he ejecutado, no me, no me he dado cuenta, ahí está, bien, vale, ha terminado, y ahora puedes imprimir el output, si queréis ver las trazas, nos podemos ir aquí a collections, chat with pdf, y la última que hemos hecho, ha sido esta de aquí, whatapp unsupervised, clicamos, y como veis aquí tenéis ya, todos los pasos que ha ido ejecutando, si os fijáis en, en este gráfico, esta herramienta, para los que no habéis visto el vídeo anterior, es muy similar a la Lancashmitt, en el Landchain, aquí veis, tenéis todo, todo el log, toda la traza de ejecución, de vuestro flow, de vuestra pipeline, y aquí, bueno, pues entra por el setup environment, download tool, la regular question, no hace nada, en pocas palabras, aquí, le estás mandando, veis el prompt, que es el prompt que ha utilizado, que es como os decía anteriormente, está utilizando, una template, que ya está definida, y esta es la pregunta, luego el index tool, está buscando, como veis, este es el path, donde ha metido, el, el fichero, y el output, le retorna, el índice, fan context, aquí, le estamos pasando, la pregunta, y el índice, y nos retorna el contexto, los cinco, y aquí, como veis, los embeddings, esto se ha mandado ahí, podéis seguir todo, veis, lo que ha, lo que ha retornado, y en el QNA tool, le estamos pasando el prompt, en el prompt, ya, ya nos viene, eh, con todo el contexto, no hay historia, y luego te viene ya, el output, y como veis aquí, pues tenéis, esto en modo texto, el contexto que le ha pasado, los documentos, y luego, la respuesta, del, del propio modelo, de acuerdo, esto sería una ejecución, aquí, puedes hacer lo mismo, tirando de, de un fichero, eh, en este caso, eh, si os fijáis, el, el data, esto está, donde estaba esto, chat, quickpd, data, y el fichero, o sea, le puedes pasar, en vez de pasar un, un, esto es para una ejecución, en batch, le puedes pasar un, un fichero, en el cual, pues simplemente, lo que estás definiendo, son, eh, diferentes, eh, entradas, con diferentes chat, diferentes preguntas, de acuerdo, entonces, esto lo puedes ejecutar, y, no, este no es, y como veis, esto, en principio, lo que va a hacer, son tres llamadas, le pasas una configuración, y aquí, eh, al run, le vamos a pasar, por un lado, el flowpad, que es que va a utilizar, el mismo, si está, que si le pasas un punto, eh, y, donde, donde está, donde se está ejecutando, este, en este caso, este notebook, hay un fichero, con el nombre, flow, duck, jamel, te va a ejecutar ese, si no le, le podéis pasar, el path, el path absoluto, o el path relativo, desde este, desde esta carpeta, a donde tienes el fichero, ya, el que quieres ejecutar, luego el data path, la configuración del contexto, y, haces un, un, el column, el column mapping, es para, para que, eh, puedas, mapees, las, eh, digamos, de tu, de tu, del fichero, del data path, del fichero que tenemos aquí, del JSON, pues, de lo que, de cada una de las líneas, que, cada una de las líneas, eh, la va, la va a convertir en un objeto data, y entonces, la cuestión, eh, se la pasarás al atributo cuestión, la, el, el atributo pdf url, al pdf, al, al, al input pdf url, y el charg history al charg history, al charg history, haces un run, y, eh, digamos que, con el pdf string run contest, lo que estás haciendo, simplemente, pues, es ejecutar los tres, vamos a ejecutarlo, esto tarda un poco más, podemos ver las trazas aquí, bien, vale, ya ha terminado, si nos vamos aquí, a las trazas, pues, como veis, había tres objetos, puedes evaluar, eh, revisar cualquiera de los tres, y como veis, son las ejecuciones, de vuestra pipeline, y podéis ir paso por paso, para saber lo que ha pasado, bien, una vez hecho esto, eh, el último paso que vamos a ver, es, crear un docker, esto es algo fantástico, que tiene, esta herramienta, si os vais al prompt flow, cuando picáis aquí, veis que tiene un build, si le das a build a stock, como un tocker, como un docker, pues, lo que te va a crear, te pide una, una carpeta, vamos a crear aquí, una nueva, taku.com, taku.pdf, dataset, strong flow, docker output, vamos a crear aquí, docker output, la elegimos y esto pues empieza a crearte el Dockerfile Dockerfile y todo lo que necesitas, ahora cuando acabe veremos que es lo que ha hecho esto, lo voy a parar un segundito porque tarda unos minutos y ya también preparo de paso el comando para lanzar el Docker bien, ya ha acabado, como veis aquí en la carpeta pues te crea todo lo necesario absolutamente todo lo necesario para poder digamos crear tu Docker container con todo lo necesario, todo el software las definiciones del flow, etcétera te crea tu propio Dockerfile, si tenéis el plugin de Docker y el Docker desktop instalado en vuestra máquina, le dais a build image le dais un nombre y listo yo ya la tengo creada aparte de eso, tenéis que configurar en el settings.json en este caso para que luego te funcione el doken le tenéis que conectar aquí vuestra clave de conexión de conexión al recurso Azure OpenAI perdón, esto es si utilizáis la conexión de OpenAI lo he dicho incorrectamente si vais a utilizar una conexión directamente a OpenAI aquí le ponéis vuestra clave si vais a utilizar la Azure OpenAI lo que tenéis es que definirla en una variable de entorno y llamarla cuando estáis cuando vais a hacer el run de vuestro Docker le, ahora os enseño esto Azure OpenAI Key bueno pues para poder correr el docker pues tenéis que hacer desde la línea de comandos aquí yo lo tengo ya creado os creáis otra lo que tenéis que ejecutar es algo como lo que veis aquí docker run menos p el puerto va a correr el 8080 menos e esto es definir una variable de entorno cuando se ejecuta o sea cuando corre el docker y la variable tiene que ser OpenAI Connection API Key si vais a utilizar como os digo esto es para un Azure OpenAI Azure OpenAI Key y luego le pasas el número de workers en este caso uno y el número de threads también uno y el nombre del docker que quieres ejecutar si nos vamos al docker desktop que lo tengo por aquí a ver si está abierto pues como veis aquí tengo mi docker ups containers está corriendo ya y podéis ir a los logs y lo tenéis esto os levanta es al final lo que ha hecho todo es rapearlo dentro de un de un un con flash y bueno ese tiene un punto de entrada y cuando picáis en la en la url pues os va a llevar si aquí os metéis en la ejecución del docker es un poquito lento vale vaya veis que tiene esto en cdflow que es donde carga todo pues tenéis vuestro software bien aquí en este caso esto lo os lo voy a pegar en el en el notebook también que subiré para 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 el repositorio para que luego lo pegáis bien una vez que os conectáis que levantáis el docker os conectáis a la url y lo que veis es donde está esto aquí veis algo como esto yo ya lo está usando antes y bueno esto es lo que este es el flow el flow prom flows inference server bueno para testeo y sobre todo como una base para poder después que esto es lo que luego finalmente tú vas a poder desplegar en azul como un punto de inferencia en azul esto al final el objetivo de todo esto lo estamos probando en local pero y testeando en local pero el objetivo lo normal o lo o lo o lo desplegas en AKS o lo desplegas en K8 o en un servidor de containers lo pruebas en local y para probarlo en local aquí lo tienes o sea puedes hacer estas preguntas puedes jugar con el local con este servidor de inferencia y bueno supongo que le podrías le puedes cambiar el look and feel si quieres hacerlo pero bueno para el testeo inicial pues es más que suficiente como haríamos con un con un en este caso pues bueno le pasas una configuración la configuración a ver que os la voy a enseñar aquí pues es algo similar a esto son estas variables esto está definido todo en el es en lo tengo definido en el entorno hay unos valores por defecto y aquí esto lo podrías cambiar obviamente si cambias el nombre del deployment pues este deployment tiene que existir en vuestro recurso en azul y lo mismo el modelo del deployment para hacer los embeddings tiene que existir o sea cambiar se puede pero obviamente tienes que tener el recurso creado en azul también puedes cambiar el número de o sea si acordáis cuando 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 obtenemos el contexto del vector store tenemos una variable que es el el límite de de tokens ¿no? pues aquí esta es la variable que esta variable la podéis modificar y si la modificas obviamente a más pues más contexto te tomará de los 5 que por defecto le estamos pasando estamos retomando del vector store los el número máximo de tokens que te va a devolver 1024 es la respuesta y el el chance size de esto es para hacer el troceo de del documento y esto es el el overlap para la parte que se va a digamos overlap otra vez que no sé cómo se dice bueno que se que se solapa exactamente que se solapa de un trozo del trozo anterior al trozo siguiente son 64 tokens y verbose que sea verbose bueno le vamos a pasar esto al al modelo como configuración y le vamos a pasar otro pdf para que veáis también que esto bueno le puedes pasar cualquier cosa le pasas aquí la config le pasas otra url que es este otro la url y luego donde estoy estaba aquí y luego le pasamos la pregunta de acuerdo le das al input y si ahora nos vamos donde está esto a nuestro modelo veis que aquí empezará a trabajar ah bueno ya ha terminado ya ha terminado ahí lo tenemos es cierto que esta es la misma pregunta que le había hecho antes con lo cual digamos que le ha contestado bastante rápido y aquí en definitiva como veis tenéis el pdf la la pregunta aquí ya teníamos chat esta pregunta la he hecho anteriormente antes de empezar a grabar el vídeo y nos va a responder lo mismo vamos a preguntarle a ver que podemos decirle que es 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 que a ver si un segundito que le voy a lo voy a preparar un segundo what is this volvemos aquí la configuración la vamos a volver a cargar le pasamos el mismo pdf y ahora le pasamos what is chain of throw front otra pregunta y ahora bueno se supone que tardará un poco menos en contestar bueno ahí lo tenéis ahora que lo contesta bastante hombre el modelo gpt4 pues es bastante bueno está claro esto no y si utilizas ya el documento pues fenomenal y el contexto ahí lo tenéis el contexto la saca básicamente del documento que es donde está lo que significa pues muy bien ya veis el tema tiene bastante está está muy logrado yo os lo digo que estoy bastante sorprendido de de lo que hace la herramienta esta es bastante sencilla muy versátil porque como como bien sabéis aquí cualquier paso que definas vamos a ver esto aquí en el en la cualquier cualquier paso que defines en el en tu en tu flow pues al final es un script de python y bueno pues todo lo que te permite hacer el lenguaje pues lo puedes implementar aquí y es una pipeline si habéis trabajado con herramientas como airflor o como kubeflow o otras o como el propio mlflow pues es bastante similar a esto si también los que seguís el canal hemos hecho también cosas similares con machine learning estudio Azure Machine Learning estudio y la forma de proceder es bastante similar todo todo funciona con DAC con los con los gráficos de de ejecución y la forma de pasar los parámetros es exactamente la misma en todas estas tecnologías con lo cual lo dicho es 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 prácticamente saber usar el aquí más que más que usar el digamos el el propio el más que saber usar el promflow promflow al final como veis es saber construir el jammer file lo importante es saber la sdk de el azure ai studio entonces una vez que te sabes trabajar con ella pues puedes digamos hacer cualquiera de estos de estos pasos que como veis todo se reduce a a decorar un método con la palabra arroba tool y una vez que has hecho esto esto ya lo convierte en un paso de tu de tu de tu pipeline y luego bueno lo que hagas dentro de ese paso es exact to you o sea sabes que tienes unas entradas sabes como tienes que las entradas son las salidas o los inputs que que le hemos pasado a la pipeline los puedes interconectar como tú quieras luego lo que haces con la información pues es lo que puedes hacer con python y poco más es que ya veis que la herramienta como os digo es muy muy flexible puedes hacer un montón de cosas con ella y una vez que has pillado la forma de cómo funciona esto pues la verdad es que es bastante sencillo construirte una aplicación que usa un LLM o cualquiera de los recursos que tienes en Azure y bueno pues hacer cosas muy muy complejas muy depuradas testearlas en local y luego desplegarlas como habéis visto de una forma muy sencilla porque es que te lo da todo hecho en la propia herramienta hasta puedes crear un docker que esto ya os digo en muchos de los proyectos toda la parte de de pasar del diseño del laboratorio al docker de producción esto es la mayor parte del proyecto o sea el proyecto los proyectos de ML al menos en mi experiencia en los que yo he participado muchos de ellos simplemente te pegas hace unos meses dos tres meses en desarrollar un POC una o un NDA o no si en exactamente una prueba de concepto una pequeña una pequeña aplicación que enseña en un notebook o en una o con Streetlit o algo muy sencillo que enseña el local qué es lo que puede hacer en esto esto lo puedes hacer ahora mismo como veis en bueno puedes tardar un par de días en hacerte una herramienta de este tipo que como veis está muy completa obviamente habría que adaptarla a un entorno de usuario pero ya tenéis muchas cosas hechas que es a lo que me refiero y si ya al final te da un docker creado y que puedas desplegar porque esto lo veremos también en otro vídeo esto lo puedes desplegar directamente en un punto de inferencia esto os lo digo vamos en mi experiencia es increíble porque todo este paso de la automatización de crear los microservicios es bastante costoso bastante bastante costoso es el trabajo de un machine learning engineer un ingeniero de ML y bueno es bastante bastante laborioso sobre todo cuando tienes que conectar con otros componentes y bueno si estás en un entorno si estás en un entorno K8 que no es un punto de inferencia o no es un Kubernetes manejado pues es bastante más complejo en este caso el despliegue en Azure en AKS en Azure está también implementado lo veremos en otro vídeo y veréis que fácil es desplegar una herramienta de este tipo nos da tendremos un punto de inferencia le mandamos una configuración le mandamos una URL le mandamos una pregunta y ya lo tienes va a ser bastante bastante simple o sea reduces muchísimo el time to market el tiempo de despliegue de aplicaciones que lo que se está reduciendo dramáticamente o sea estas herramientas vamos ayudan muchísimo en todo lo que es el diseño de las de aplicaciones con componentes ahí y con LLMs lo único si hay que decir algo algo como se dice en su contra por decir algo de alguna manera es que vaya que todo se reduce a los servicios de Azure con eso que en principio pues digamos que algo que no esté disponible en el model repositorio de Azure AI Studio pues no lo puedes usar pero bueno como bien sabéis en el en el en el repositorio de Azure AI Studio tenéis miles de cosas que o sea tenéis un montón de de modelos y bueno si no lo tenéis aquí pues yo creo que y luego no sólo eso como veis como todos los pasos son digamos customizables lo único que tienes que hacer es que darte una lógica decorarlo con el arroba tool pues bueno puedes hacer utilizar múltiples cosas todo lo que puedes hacer con Python lo puedes insertar en un en un step y que se ejecute luego en tu pipeline muy bien pues esto es todo espero que os haya interesado que os haya servido para para vuestro trabajo para vuestro estudio para cualquiera que sea la razón por la que veáis estos vídeos y nada lo voy a subir ahora todo este material al 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 canal lo dicho espero que os haya servido que os haya gustado si es así darle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y todas esas cosas y y bueno pues hacer comentarios y todo ese tipo de cosas compartir para ayudarme a crecer en youtube venga un saludo hasta pronto que os haya servido